Bueno, hoy vamos a hacer callos a la andaluza. Tenemos callos, que ahora lavaremos y dejaremos bien limpios, tres chorizos, no muy grandes, una morcilla ya más grandecita, tenemos garbanzos, que es la diferencia, la madrileña sería sin garbanzos, y a la andaluza son con garbanzos, aceite de oliva, tenemos sal, tenemos pimienta negra en granos, una cabeza de ajo, unas hojas de laurel, un par de pimientos, dos porque son pequeñitos y no pondríamos un buen pimiento, lo mismo con el tomate, ponemos dos porque no son muy grandes y dos cebollas porque no son muy grandes. Pues nada, preparamos los ingredientes y ahora enseguida continuamos. Como podéis ver, ya tenemos la verdura cortada, está bastante gorda porque luego la vamos a introducir, ahora nos vamos a ir con ella, la vamos a introducir, aquí hemos puesto en un puchero 3 litros de agua, vamos a introducir las verduras y una vez que lleven unos 20 minutos o una cosa así cociendo, lo sacaremos y lo trituraremos para que se quede el caldo más espesito. Pues nada, voy a incorporar toda la verdura y ahora continuamos. Bueno, como podéis ver, he incorporado la verdura, los ajos, el laurel, ahora tengo aquí los garbanzos ya escurridos, los vamos a incorporar también, tenemos los garbanzos, el embutido, para adentro también los chorizos, la morcilla para adentro, le voy a poner un poquito de sal, lo voy a dejar cocer media hora, sacaremos las verduras y las trituraremos con la mini pimer, ahora lo veremos. Pues nada, ya tengo aquí la verdura que la he ido sacando poquito a poco, la voy a coger con el turmix, la voy a picar toda, deshacer toda con el turmix y ahora se la añadiremos. Pues ahora veis como tal y continuamos. Pues nada, ya lo tenemos triturado, podéis ver que se ha quedado bien trituradito. Antes le he añadido ya un poquito de sal y un poquito de aceite, ¿vale? Pues nada, le incorporamos esto, esto lo que nos va a permitir también luego, lo que va a hacer es que se quede la salsa mucho más ligadito todo y mucho mejor. Pues nada, esto ahora ya, cocer dos horas, dos horas y media, tres horas, dependiendo de cómo lo veáis, si le ponéis más fuego o menos fuego. Y ya luego ya, esto ya, luego ya es plato terminado. Pues nada, hasta ahora. Bueno, pues esto ya es plato terminado, os he pasado una fuente, porque luego gelatinizará y así luego se corta en porciones cuando esté frío. Y esto ya sería plato terminado, que es el que voy a comerme yo ahora. Esto está de categoría, animaros a hacerlo y no os arrepentiréis. Bueno, hasta la próxima.